Escuchen. Algo quiere salir de ahí. Se quiere salir, Hugo, se quiere salir, güey, se quiere salir. La, la manita, la manita, güey. Mira, tiene fuerza, payaso. Te vamos a dejar aquí. Mira. Mira. Eso es toda tu fuerza. Mira, caral, venga, ven, 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 ven. Ah, no manches. No manches, moni. Venga aquí. ¿Qué pasó, caral? Ven, 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 ven. Ayúdale a mi hermana, güey, ayúdale a mi hermana, güey. Mira, güey. Se está moviendo. Mira, venga, venga, venga. Se está moviendo el ataúd, güey. Mira, 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 mira. Venga, 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 venga. Amigos. Mira, este ataúd se está moviendo, gente. Allá hay algo blanco. Allá hay algo dentro, güey. Allá hay algo dentro, güey. A ver si hay algo adentro Vean raza si hay algo adentro Vean gente vean el ataúd Se está moviendo allá adentro Allá adentro Algo adentro blanco Algo muy chiquito No mames no mames ¿Quién eres? Mira se está moviendo Hola Vean como se está moviendo el ataúd Vean como se está moviendo el ataúd ¿Qué? ¿Qué hay? Tira, 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 tira Miren gente vean, vean No mames, hay algo adentro Ahí se ve gente Se ve que se está moviendo gente Se ve que se está moviendo Se ve que se está moviendo gente No manches Sigue Muévete No mames, se me tira Tranquil Tranquil Chinita Se me voy a acercar No me vamos a acercar Mira, mira Se levantó, se levantó Amigos de TikTok Amigos de TikTok Voy a cortar TikTok Si gustan irse al Face El payaso a la Toledo Que les estoy transmitiendo Voy a cortar en TikTok Si gustan irse al Face El payaso a la Toledo Mira, mira Se levantó, se levantó Se levantó No manches Algo de allá adentro Voy a cortar en TikTok Si gustan irse al Face El payaso a la Toledo Ya los veo Mira, mira, mira ¿Sabes qué, güey? Vamos a abrirlo, güey Ahí Ir, escuche, escuche Se escucha como un pequeño Se escucha Se escucha como un pequeño, raza Mira, se levantó Se quiere salir, güey Mira, mira la manita Mira la manita Mira la manita Mira la manita, güey Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como nunca No manches La manita, la manita Ay, no manches Lo abrimos, güey Lo abrimos, güey La sangre de Cristo Tiene poder ¿Qué, güey? Se quiere salir Se quiere salir Se quiere salir No, 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 no mames Hermano Vamos, vamos ¿Sabes qué, güey? ¿Se quiere salir de ahí? Mira, mira No Mira Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Sí, tú ¿Es algo pequeño? A ver, a ver, a ver En el nombre de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Espíritu Santo No, 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 no Mejor no, Hugo Vámonos mejor, güey Amigo, no No te acerques No te acerques No ¿Qué está, güey? ¿Sabes qué, güey? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga, nosotros tu reino Ahí se ve Ahí está adentro Está adentro, güey No, me da miedo Ahí está, mira Ahí está adentro Mira, se ve el pie, güey Ahí se ve el pie, güey No, 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 no Ahí está, güey Ahí está abajo Ahí está abajo, güey Ahí está abajo Hugo, espérate, espérate Ahí está, güey Está ahí Ahí está Ahí está No manches Está ahí Ahí está Muévete Ahí está abajo, gente Ahí está Sí está, güey Ahí está Es algo negro con blanco, güey Es algo negro con blanco, güey Ahí está, güey No Ay, cabrón, raza No Cabrón, pues eso no Es que nos está dejando No mames, güey Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad Así en la tierra Mira, 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 mira Mira, se sigue moviendo, güey Se sigue moviendo, mira No nos dejes caer en la tentación Familia de fe Librenos de todo mal Ey Voy a abrirlo No quiero que nos ataques La sangre de Cristo tiene poder Ay, cabrón No, no, no Sí, güey, porque está adentro, güey Mira, mira, está adentro, güey ¿Qué hago? Se está moviendo Pues yo no sé, güey Yo no lo abriría, güey ¿Cómo que no quiere que lo abra? Es que no manches, güey Pero ¿de dónde se abre? Aquí para allá, güey Aquí para allá, güey Hijo de su madre ¿Busca, busca el lugar? Yo no lo abriría, raza ¿Está curado? Ey La sangre de Cristo tiene poder Déjame abrirte Neto, yo no lo abriría Bueno, yo tampoco la verdad que no Ay, ay Cómo, no mueves Se sigue moviendo, se sigue moviendo, güey ¿Cómo que no? No nos está dando la oportunidad De que le puedan abrir el ataúd ¿Qué hago, güey? ¿Cómo que no quieres? Abro un chile y salimos corriendo A ver, ábrelo Vamos, ábrelo, güey Vamos a salir corriendo, güey Arre Arre, una Una Dos Tres Vámonos, vámonos Ay, no mames ¿Qué es esa madre, güey? No No mames, payaso ¿Qué es eso? A ver, ya está ¿Qué es eso, hermano? A ver, güey No mames No mames No mames Es un muñeco, güey A ver, hermano A ver, a ver A ver Pero ya ves que Cómo está preso Es un muñeco, güey Es un muñeco Hermano, es eso Es lo que estaba moviéndose No mames No mames, güey ¿Qué, güey? No mames, güey Payaso Se le están moviendo los ojos, güey Si es un muñeco, güey Pero se están moviendo los ojos Payaso Era la manita que estaba poniendo Era la manita que se movía Era la manita que se estaba poniendo Eh, güey Esta muñeca cobra vida, güey No mames Esa es la que ponía la manita ¿Eh? Mira la patita ¿Cómo la tiene, hermano? ¿Te animas a agarrarla, güey? La patita, Hugo ¿Cómo la tiene? Metida ahí A ver, ¿qué es eso? Así tiene la patita ahorita, hermano Pero cualquier cosa se me pasa No mames, güey Esa muñeca se está moviendo Esa muñeca se está moviendo, raza Amigo, se me está mojeando la cámara, raza No mames ¿Eh? No mames Ay, cabrón No, yo no la agarraría Yo no la agarro Ay, Dios mío ¿Qué, güey? Se está moviendo la mano La mano, se está moviendo Levantala, güey Levantala, güey Levantala, güey Levantala, güey Mejor Sácala, sácala, di, güey ¿Qué está moviendo? Como que la manita la movió, hermano Se está moviendo Sácala, güey Sácala, güey A ver si se mueve Siéntala, güey Sácala y siéntala, güey Del cuerpo, güey Del cuerpo, güey Sácala y siéntala, güey Ay Ay, no manches Ayuda Manifiestate Muévete Yo no veo, dice Familia mía, vean Sí, ocupa ayuda, payaso Vean, familia Se está moviendo Eres una pequeña No me estás vacilando, ¿verdad? O dime, eres un demonio ¿No la ven que se está moviendo el brazo? ¿Sabes qué, güey? Se está moviendo la manita Ven, ponos Vamos a llevárnosla, güey ¿Eres demonio? Mira Es un demonio Y la bruja escarlata ¿Sí lo controla? Vamos a llevarla, güey Si te llevamos ¿Prometes no hacernos daño? Es el brazo derecho Así es ¿Pero? Es el bracito derecho Que está moviendo Lo está prometiendo No nos vas a hacer daño Si te llevamos, ¿verdad? ¿Cómo que te está diciendo que sí? Ajá Sí, porque yo le dije Si quieres que le damos ¿Sabes qué? Tráetela, güey Agárrala, güey Tráetela, tráetela, güey Mira, mira, güey Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira ¿Eh? Se sigue moviendo Sí, se sigue moviendo, raza Se sigue moviendo Se sigue moviendo Miren Mira Hay gente que dice Que sí, no la llevemos Y otros dicen que no A ver, llévatela Se la llevamos a la bruja escarlata, mi gente Mira, mira, dice Es que la mona dice que sí, güey Cuando dice bruja escarlata ¿Te quieres ir con nosotros? Que sí ¿Te quieres ir con nosotros? Mira Que sí, güey Pero no nos vas a hacer daño, ¿verdad? Mira Está contestando, payaso O sea, dos movimientos Vamos a ponerle dos movimientos Es sí Y uno es no Entonces está diciendo Que no nos va a hacer daño Ay, cabrón O sí nos va a hacer daño Porque le movió dos veces ¿Sí nos va a hacer daño? Dice que no ¿Por qué? No queremos travesuras, ¿eh? Porque no es casa de nosotros Se mira Se vino el agua ¿El árbol? Sí Vámonos, güey ¿Agarro? Como tú quieras, güey Si te la quiere llevar No la llevamos Si no, no, ahí la dejamos Vamos Y tú te la llevas, ¿eh? Tú te haces responsable Yo no Mira, mira, mira Amigos Vámonos, güey A ver, manifiestate más fuerte Vámonos, gente Amigos, nos vamos a ir Mira, 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 mira Más Te vamos a dejar aquí Mira Mira Eso es toda tu fuerza Muévete completo Ya, no, no hace caso ¡Completo! Uy, oye, eso Aquí no te pasa agua Muévete Vámonos mejor No, ya vamos Yo, Jai, te Bye, bye